Hola, tocínicos de cielo, está muy cerca Halloween y WhatsApp no iba a ser menos. Os presentamos los emoticonos de WhatsApp de Halloween. Aquí tenemos un cerebro que nos puede servir para que se lo coman los zombis. Aquí tenemos una brujita. También vampiritos ahí abajo. El brujito. ¿Esto qué es? Una elfa. Aquí tenemos a los vampiritos. La pareja de vampiros. ¿Y de payasitos? El payasito también saldrá. No os preocupéis, que también va a estar en este vídeo. Hay zombis. Zombis. Los genios de la lámpara. Sirenas y sirenos. ¿Y esto qué es? ¿Qué son estos dos? Que alguien me lo explique. En los comentarios terroríficos. Oh, esto sí que da miedo. Una mujer embarazada. No, era broma. Y ahora... Y ahora... El payaso. Payasito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, payasito? Este también da miedo. El tuerto que te mira. Y te da mala suerte. Y este que le echa humo a la cabeza. Las calaveras. Oye, pringao. La caca. Que si la pisas, da mucho miedo. Sobre todo yo el otro día, que me di cuenta que tenía desgastada la suela y tenía un agujero. Un extraterrestre. Y de repente pisé una caca y se me metió dentro del pie. Fue terroríficamente terrorífico. Está el payaso. ¿El payaso? El omni. La calabaza. Uy, que me equivoco. Oye, ¿sabes que los omnis son los objetos que vuelan? Es verdad, este sería un extraterrestre. El fantasma. El puño que también da miedo. Sí, porque si alguien te da un puñado. Te mueres de terror. Ya tenéis vosotros listo el WhatsApp para Halloween. Escribir en la escuela que da mucho miedo. Por si acaso tú equivocas. Algo que dé mucho miedo. Que alguna saque un anillo y quiera casarse contigo. O que te dé un beso. O que te grite. O que veas a dos parejas besándose. O que veas a un bebé diabólico. Diabólico. Diabólico no. Con que sea un bebé llorando sin parar. Y no lo puedas parar. Eso sí que es. Terrible. Unos ojos mirándote fijamente. Y ahora sí que te voy a decir que hay algo terroríficamente terrorífico. Y es que tenga uno un grupo en el que está solo él mismo. Eso sí que es una persona para salir corriendo. Para dar miedo. Huye de esa persona. Huye de ese loco. Huye. De ese loco que soy. Yo. Chao. Pescao.